Hola chicos, soy Steven Gamer, estamos aquí en un nuevo video Bueno chicos, hoy vamos a empezar la nueva serie del canal de supervivencia Que va a ser con mi amigo el señor FabryGamer63 Y básicamente la serie se va a llamar 2 Noobs en Minecraft Aunque yo no soy tampoco tan noob Pero él si lo es bastante, ¿a que si? Wow, que impresionante declaración Ah, si, si, si Muy bien, y bueno pues Este vendría siendo el primer capítulo Voy a ponerme en primera persona Siempre esta versión, eso es lo que no me gusta Que cuando te vas a la pantalla de ajustes Esta cosa se traba Pero bien, en el primer episodio Básicamente lo que tenemos Que no sé hablar Lo que hemos pensado hacer Vendría siendo ¿El que es este? Ah, San Brahma, que si se Vendría siendo conseguir todos los materiales Para posteriormente en próximos capítulos Poder hacer ya nuestra casa Y diferentes cosas, ¿no? Sí, primero hay que conseguir madera Sí, así es Para hacer armaduras Ya ven, él, él, él es bastante noob De la madera no se puede hacer armaduras Fabricio Pero con un mod Y aquí esta serie Es en Minecraft Vanilla Es decir que Es sin mods Así que Tal vez para el próximo episodio Ya tengamos una textura Para estas series Pero ¿Qué haces? Me estás robando madera ¿Verdad? Bien, la verdad No sé que tan bien Se está escuchando la llamada Espero que se esté Escuchando bastante bien Porque si no Me voy a quedar en todo ¿A que sí? Pero bien Fabricio Ven aquí Más bien Yo voy a ir donde vos Yo voy a ir donde vos Ay, quédate 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 Aquí estoy A tu A tu No sé qué lado es Atrás, niño Fabricio Atrás Aquí, ven Vamos a explorar un poquito Para ver En qué lugar ¿Cómo dices? ¿Qué decís? Ah, ya Hay que matar ovejas Para Para Poder hacernos la cama Hija de su mamá ¿Cómo se subió ahí? Oye, Fabricio Hola Me dio un lagazo Bien Hay que conseguir Lana Para hacernos las camas Porque vamos a necesitar 6 de lana Para hacernos las dos camas Ven Sígueme Que vamos a investigar Un poquito O explorar Para ver en qué lugar Podemos hacer Nuestra casa ¿Me sigues? Eso es Ahí ven A ver Por cierto Nos pueden agregar En Xbox Live Si es que quieren Él se ha puesto Tecno Android 63 Así como lo ven ahí La primera T Es mayúscula De todo Minúscula Espacio entre Tecno y Android Y 63 Unido a Android Y el mío es Steven Gamer 963 Solo las iniciales De Steven y de Gamer Son en mayúscula Y de ahí nada Hijo de tu mamá Me quitaste el bloque ese A ver Ven aquí Hay que seguir Investigando Upa Acá voy a encontrar Creo que como Una especie de Rabin O algo así No Esto no es Rabin Es una Minicuevita Creo yo Quiero comida Uy Goloso No son bromas Yo tengo Un ¿Qué es esto? Un cordero crudo Ven Sigamos por aquí más A ver qué es lo que podemos hallar Lol ¿Qué es eso? ¿Lo ves eso ahí Que está Flotando? Bien Este Los episodios de esta serie Van a durar Aproximadamente Entre 20 15 minutos Si se alarga 30 Porque no quiero que Sean muy largos Porque muchas veces Los Videos O series De capítulos muy largos Pues suelen aburrir ¿No? Muy Bien A ver Ay Qué inútil Pero bien Hay que conseguir Más madera Porque Vamos a necesitar Bastante Y creo que por aquí Podríamos quedarnos Por hoy Aquí tenemos Un pequeño espacio Que podríamos Expander luego Para hacer nuestra casa ¿No? Y además Está cerca del punto Spawn Porque Spawnimos allá Si no me equivoco Entonces solo Agarramos por aquí A ver ¿Qué hora del día Es ahorita en Minecraft Aquí? No veo Una polla Así que No sé ¿Qué era eso? Será como Ya creo que será Pasada De la tarde No sé Sí Yo creo que Ya se va a hacer De noche Sí Sí Creo que sí Ya se va a hacer De noche Mira el cielo Bien Nuestra primera noche Aquí Espero que no Muramos ¿A que sí? Ah No sé Ojalá que no Bien Bien Voy a hacer una mesa ¿Pero qué coño haces? ¿Por qué pusiste Los Lo 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 Esa Madera Fabricio Sí Yo solo quiero hacer Algo para Tipo Yo solo quiero hacer Algo para Tipo Como una casa Ah Pues tienes que Este Refinar la madera No solo tienes que ponerla Porque si refinas Esta madera Te dan Cuatro tablones En vez de solo uno Bien Voy a poner La mesa Y voy a hacer Una Cuantas espadas O algo Porque la verdad Vamos a necesitar Defendernos Y estoy viendo Que tengo el volumen Del minecraft Súper abajo Así que la voy a subir Un poco Yo creo que por ahí Está bien No sé si se escuchará En el video Espero que sí Creo que lo tengo Que subir más Un poquito ahí Bien Bien Por allá veo Un creeper Que eso no me inspira Confianza ya De primeras Y estamos cerca De una cueva Lo cual es malísimo ¿Cómo? Yo no puedo ver nada Casi Súbele la distancia De renderizado Yo lo he puesto En seis chunks Ya A ver Te hago una espada Voz también No Yo ya me la estoy haciendo Yo ya me la estoy haciendo Yo ya me la estoy haciendo Ah vaya Ya está bien Stream Voy a poner un cofre Aquí para que podamos Guardar las cosas Aquí está el cofre Y voy a dejar Esto de madera Por si lo ocupan Y voy a dejar Esto Y esto también Bien Primera noche En la serie A ver Que tal la pasamos Por cierto Estamos en la 0.17 Lo cual Tenemos El end Así que podemos ir Si es que algún día Lo logramos encontrar Y también Nuestro propósito También sería Ir al nether Poder Este Conseguir Cabezas de wither Si cabezas de wither Con los esqueletos de wither Y poder Spawnear al wither Que yo creo que Si se puede No estoy muy enterado De eso Porque hace tiempo Que he dejado Jugar minecraft Y hasta ahora Lo estoy retomando Pero yo creo Que si se puede Y si no Pues simplemente Spawneamos al wither Pero obviamente Vamos a conseguir Lo necesario Para que Por lo menos Sea justo A ver No veo ningún Otro mod No puedo ver nada Casi todo es A medio puro Ah Andate Andate a los ajustes Andate a los ajustes Dale en video Y dale en el brillo Y subilo a 100 ¿Oís? A ver Allá veo un creeper A ver ¿Qué es eso el creeper? Oh oh Voy a matar Voy a matar un creeper Espero que no me mate a mí ¿Ok? Señor creeper Señora Señora Telenlo Ay a la mierda Fabricio Corre Corre Creeper No 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 Y el creeper Oh Se cruzó Ah no Hay dos creepers Pero que A la madre Eh Fabricio Me puedes matar A ese creeper Que está en el agua Mátalo por favor Mátalo Pégale No No Aquí también Muy bien Acaban de matar A Fabricio ¿Te fijaste por donde nos vinimos? Si Ah pues vente por ahí también Creo Eh ¿Ves el río? Pues al lado contrario Ah De todos modos Voy a salir a buscarte un poquito por ahí A ver Madera Aquí Y madera Aquí Vamos ahí Fabricio ¿Me ves? Y Por cierto A esta serie tal vez se una a mi hermano No lo sé aún Pero puede que sí Ok Veo una araña ¿Ves mi tag? ¿Ves mi tag Fabricio? Bien Bien, 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 bien Vaya Aquí estoy ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué sonó? Oh no Creo que acabo de escuchar un mini zombie Por detrás Por detrás No, 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 no Pero esto que es Hola Puf Me ha dejado dos corazones Lleva Fabricio el creeper Un creeper Un creeper No Vámonos, vámonos Vente, vente, vente aquí Ok Bien Primer episodio Ya Ya moriste una vez Y yo Casi a dos corazones Bueno, me dejó uno Que ya recargué corazones Un poquito Por cierto ¿Te dejó armadura? No, 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 no No me dejó Solo me dejó Carne podrida Carne podrida Ay Qué mal Llevaba armadura A ver Voy a quitar unos bloques por aquí No Te caigas Necesitamos piedra Para hacernos un horno Y poder cocinar las cosas A ver Tenemos aquí una Un cordero crudo Que podamos cocinar Voy a hacerme un pico de piedra Perdón, de madera Para conseguir piedra Y voy a hacerme el horno Por cierto Escucho arañas Que no sé dónde están Ya tenés la espada vos Tenés la espada Ah, pues te dejo aquí madera Te dejé madera en el cofre Voy a conseguir un poco de piedra Porque lo vamos a necesitar Escucho arañas Y eso no me gusta A ver Necesitamos Ocho de De piedra Ah vaya Está bien Necesitamos ocho de piedra Para hacernos el horno Y Apenas es medianoche aquí No sé si vamos Ojalá que no nos vengan más zombies Ni creepers Los creepers son los que más Nos pueden llegar a molestar ahorita Porque no tenemos arco Ni algo otra cosa Con lo que matarlos Entonces tenemos que ir Cuerpo a cuerpo Y esta zona no es plana Así que cuesta bastante Bastante Que no sé hablar Este Movilizarse ¿Con qué estás picando? Con la espada No vas a quitar nada Necesitas un pico Ay dios santo Que no ver Que necesitas un pico Ahorita voy a conseguir madera Para eso entonces Ah vaya Está bien Cruzando el río Pero si aquí tenés Aquí enfrente tenés Ah dale Está bien Voy a hacer el horno Y voy a poner a cocinar El cordero este Ah pues ahorita estoy ya Vaya Tienes todos los muslitos Llenos O te hace falta No No que A ver A ver A ver Creo que es suficiente Madera Tengo para hacerme el pico No sé Se necesitan dos palos Y Alala 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 Esto no es normal Acabo de ver un enderman Ey Si ves un enderman No lo mires a los ojos Si ves un enderman No lo mires a los ojos Que te va a empezar a perseguir Enderman Donde está enderman Lo acabo de ver Es que Lo tengo a la par mía Ay no lo tengo que ver Dale Me acabo de caer Eh Me puede Alala Fabricio Zombies Zombies Si 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 Ayuda Ayuda Que me matan Ayuda 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 Alala Alala Hola Fabricio Me van a matar No me dejan matarlo No me dejan matarlo Me van a matar Ay no Oye una araña Corre Corre por tu vida Acabo de ver carbón Que te hiciste Adiós Los mataste Atrás tuyo No Ay me sigue Ay me sigue ahora A mi Venite Quien te pega Quítate Yo lo acabo Yo lo acabo Ya Ya fuera 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 Muerto Ya casi amanece Ufa A cuantos corazones ¿Dónde te dejó? Mauricio Y tenés llenos todos los muslitos de comida No No ¿Qué si tenés llenos todos los muslitos de comida? No Ah pues comer comida podrida por lo menos para regenerar corazones Ya se está haciendo de día al fin No sé cuánto tiempo llevaremos de episodio Por cierto cada vez que comes esta comida podrida te da hambre así que igual se te van los muslitos así que es un poco inútil pero por lo menos para regenerar vida sirve bastante Por aquí vi algo moviéndose no sé que era Un pollo Enfrente Ah no te la acerques que si te toca te va a quemar No yo decía por si acaso no sabías Voy a dejar cocinando un pollo aquí en la En la cosa esta en el horno Hay que conseguir más madera porque Casi no tengo ya ¿Qué pasó? ¿A dónde? ¿Dónde? Ese soy yo Genio Por cierto este Fabricio Mira Allá atrás está Quiero ver Y allá anda una araña con él Tengo un barco de roble ¿Para qué hiciste un barco? No sé Para cruzarnos el río Mira vení 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 aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo niño Mira con el pico ponete a picar estos minerales que es cobre Es cobre Puchica No es cobre es carbón Este lo vamos a necesitar Así que Si carbón Así que ponete a picarlo Yo para mientras me voy a hacer un hache Voy a ponerme a conseguir más madera Hacha Ahí está Dale pues A ver Ahí voy a conseguir bastante madera Por cierto en los comentarios nos pueden dejar que es lo que quieren que hagamos en el próximo episodio o algo verdad Por si es que quieren algo en específico en el próximo Construir casas o algo por el estilo así pero hay que conseguir un montón de troques Ajá es cierto o si quieren que ya vayamos al nether no son bromas que todavía ni tenemos diamante para ir así que no podemos Es más no tenemos ni armadura de cuero tan siquiera o de hierro A ver Y también tenemos que ir al nether y luego tenemos que encontrar el portal y tenemos que activarlo de nuevo para luego ir y necesitamos arco también Porque el dragón es bastante difícil pegarle con la espada así que es puro arco y flecha Voy a plantar saplings Voy a plantar más saplings para que salga más árboles A ver fuera de esto Por cierto también fuera de cámara hay que ponernos a conseguir comida ¿Cómo decís? Ponelo en el cofre A ver Dale pues Por cierto esta serie vendrá siendo primero el primer episodio va a ser este Luego el segundo iría en el canal de Fabricio Luego en el mío, luego en el de él Y así consecutivamente hasta que termine la serie ¿A que sí? Sí es cierto Aquí Ajá Prácticamente nos iríamos turnando para hacer los episodios Así es, un episodio cada uno O sea, uno en mi canal, uno en el de él Uno en mi canal, uno en el de él Y así sucesivamente Eh, ¿qué te iba a decir? Ay, ya se me olvidó ¿Qué te iba a decir? Ya tengo el carbón Conseguiste 15 el carbón Está bien Conseguí, ya te digo Conseguí 14 Yo ahí vi 15 Vale, que agarre uno Está bien Eh, ¿qué hice toda la madera? Ah, mira Consigue bastante madera Tengo 14 de los gestos Multiplicados por 4 Vendrían siendo un montón Ahorita estoy picando la madera Mira, tengo 57 de madera ahorita Así que ya podríamos empezar a hacer la casa Pero eso lo dejaremos para el próximo episodio A ver Abre Abre el cofre Ahorita prácticamente Ahorita prácticamente Lo que estamos haciendo es Eh, recolectando materiales Para ya construir casa O cosas así Sí, así es Por cierto, también tenemos que ir a alguna mina Para conseguir hierro Por cierto, este Voy a explorar un poquito esta mina Que ya casi me muero Porque me aventé Y me bajé un montón de corazón Así que voy a comer Es por donde yo estaba picando el carbón Ahí Hice como una entradita Donde hay una mina Aquí hay más carbón también ¿En serio? Oh, esta mina ¡Hierro, hierro! Tengo hierro Ah, vale, vale Pero ¿Cómo se llama esto? No tengo pico de piedra Así que voy a subir Para hacérmelo Vale A ver A ver A ver Esto Esto por así A ver Por cierto Hay que ponernos a conseguir O sea Hay que buscar más bien Nosotros Alguna textura Que se vea bien Para esta serie ¿No? Y también podríamos meterle A alguno que otro mod Porque ahora no necesitamos Block Launcher Con la nueva opción Que si no me equivoco Que han metido Que es la opción De los addons Es cierto Ya no Ya no Ya no Creo que aparece ¿Cómo así es? Pues En recursos globales Creo que aparece Todo eso Ah Si 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 Ahí Ahí se instala Ah Perfecto Me caí Muy bien Ya conseguí un poco De hierro Tengo 15 de madera Bueno 16 Vale Esta bien 17 Yo ahorita ando viendo Por un poquito Aquí Esta cueva A ver que hay Consiguiendo más que todo Hierro Vale Vamos 17 ¿Cuánto necesita más de madera? Bastante Porque si la vamos a hacer La casa de madera Aunque Deberíamos de hacerla De piedra Tal vez Aunque ni tanto Porque no creo que hay Algún incendio O Pero De todo Por cierto Hay Habría que buscar Una zona Algo así Dale Dale Habría que buscar Alguna Solana Para Para ver si aparecen Algunos caballos Porque Ir a caballos Sería más fácil Aunque Ya te digo yo Que La silla de montar No 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 tiene crafteo Es decir No se puede craftear Solo se puede conseguir En las aldeas O sacándolo Del creativo Bueno Es decir Pasándolo Del creativo Ven Regresa aquí A ver Nada Que no puedo pasar Bueno Bueno pues Creo que Iríamos dejando Por aquí El episodio De hoy Porque ya No sé Ni cuánto Tiempo Llevamos grabando Y no Quiero que El episodio Se alargue Mucho Este Y bueno Pues Si quieren Que sigamos Con la serie Que por cierto En la descripción Tendrán el canal De Fabricio En la cual Seguiremos Con el segundo Capítulo Y así Sucesivamente Uno En cada episodio Uno en cada episodio Muy bien Uno en cada canal Este Pues Lo tendrán Aquí abajo En la descripción Así que Apoyen mucho Este video Para que sigamos Con la serie Y bien Nos vemos Hasta la próxima Adiós